¡Hey! ¿Qué pedo de chelos comenzando aquí un nuevo video de Metro Last Night? Continuamos, después de salvar al Señor Oscuro y después de enfrentarme a tantos monstruos Que me canse, pero bueno, continuamos, otra vez si vienen más monstruos ¿Dónde están hijos de la costada? Mira Y che gato, me jaló el Mouser, ahora aguanten Aguanta carnal, ahí está ya Sí, sí carnal, soy yo Tengo que ir a la... ¡Ahí viene! ¡Hoy ca! ¡Hora! ¡Hora! Dejó venir la perrisa ¡Pero feo! Retrocedamos, retrocedamos, retrocedamos ¡Órale! ¡Pum! Brinco, 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 brinco Agárralo carnal, ahí está Ah, brinco Vámonos 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 Aquí está la tiro alí Tirales Vámonos Vámonos ¡Ay cabrón! Me van escoltando ¿Qué pedo? ¡Ay ese perro feo! ¡Hijo de la! No me dejan continuar eso ¡Ah! ¡Ale! ¡Estúpido! ¡Hijo de la! ¡Los lados son muy rápidos! ¡Pero funciona! ¡Hijo de la! Ahí está, vámonos Vamos a recargar ¡Uhh! ¡Papá! Ahí está, vámonos ¡Ah! ¡Chitanos por aquí! ¡Ah! ¡Papá! 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 A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? ¡Papá! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¡Papá! vamos a la polis juntos pase lo que pase el pequeño no quería marcharse algo lo retiene aún no sé qué es pero me alegro de que así sea es de gran ayuda un firmo hago me confirma por favor ojo hoy ya lo que habrá aquí Oh, municiones Sabía que tenía que regresar No hay notita, no No hay notita Por aquí no hay nada, no Ahí pensé que me había atorado Acuérdate que estamos en el patio de maniobras Sí, efectivamente estamos en el patio de maniobras Por aquí no Ahí arriba No hay nada por aquí Abre No pasa nada gente, tranquilos Es un comando de la polis Venga, conozco Vamos a descansar aquí un poco Comerte un poco si quieres Vamos a comerse un poco con quien Nomás estamos en los talleres Ven aquí, deja que te cambie munición Oh, quiero munición Ven y compra todo lo que quieras Toda la munición es de primera La dispararía yo, pero tengo que comer No puedes llevar tanto Te estás llevando demasiado No mires los casquillos Mira cómo agujerean al rojo Ay, cabrón Mira aquí y dime lo que quieres Tengo de todo Ven aquí, comando Ya tengo la mata pelusos Ya tengo todas las machetadas creo No me voy carnal No tienes nada bueno Apagar la luz Llegar cargo Toma los talleres Estamos en dos talleres Talala Ay, cabrón Mara, curate Me tocaba carnal 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 No te va a faltar Ahora ese ninja Ah, que no está para cargar Uy, no, no tenía buena cover Ahora hay otro vato más Pup, pup, pup Ahora, 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 ahora Vamos a bajar Deja, recojo mi loot, no, no hay loot Pasando aquí Ah, que la chingada contigo, carnal Ahí está Vamos a recoger el señor Loot Vamos a recoger el loot 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 Apaga la luz No, no se apaga la luz, todo con eso Vamos por el loot de acá arriba Ay, la chingada no está aquí Ah, está acá de este lado Ah, no me deja brincar Vamos a ir de este lado No, no me gusta suerte Ahí está, venimos por su loot No hay nada No hay nada Libre Ufff, vamos a recargar todas las armas Cargadas, vamos a cargar esta Ábrete Ábrete, sésamo Vamos bien con la máscara Uff, una nota Ví que tienes estos Bien Ahora sé para qué Traeré más Ah, que... Estoy aquí Ayude No siempre basta la fuerza Abre la puerta Vamos No alcanzo la nota, no No Aguanta que quiero pasar por mi nota Vale, ay cabrón Paca carnal Ah, por aquí Nota, 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 nota Nota, nota Población Cochera No sé qué diré a Miller Él ordenó su muerte No sé qué Pensará el oscuro Cuando le miente a Miller De nosotros en general Cuando pienso en lo que ha pasado En los últimos días Iban a matarlo como un mutante Y la única salvación Por la... Después quisieron convertirlo en perro guardián Que cuidara de los prisioneros Que cuidara de los prisioneros Hiciera cargar a los reclutados Contra las bayonetas enemigas Pero acá fue el destino Para acabar una Feria de monstruos Y ser transportado Como mercancías Aunque algunos decidieron Desarrollar un siniestro Con Los Mógenes Dios Y es un ángel Carnos Hay cabrón Hay cabrón Hay cabrón Me asustó este carnalito Cabrón Vengan para acá pendejines Los Tengo que recargar Tengo que recargar Hay filtros Vengan para acá putitos Métame Métame mi claymore Métame la claymore Con Con confianza Tú pásale Vamos a tener balas mamón, le doy, orale, blasts, vale, bye. 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 Ay, cabrón. Uy, uy. Qué pedo con todo el desperdicio que estamos haciendo. Tum, tum, tum. Ahorita porque lo voy a pasar a lutear es de uno por uno, carnales. Loot, 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 loot. De uno por uno, carnales, vayanse formando. Este carnal como queda con las patas ahí. De uno por uno, carnales, de uno por uno. Filtro. De uno por uno, vayanse formando. Que los voy luteando, wey. Loot, 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 loot. De uno por uno. Se quedó ni uno, no, por fin. No podían haber pasado. No hay nada, nada, nadita Ah, este carnal se quedó con la... Aquí no hay nada, este carnal se quedó aquí Soteado Acá abajo creo ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? ¡Descontad el culo ya! ¡Sí señor! ¡Tengo que llevarlas de la mano señoritas! ¡Poder, estas órdenes! ¡Infiltrarnos en la cochera y esperar un comando con una bestia! ¡Entonces matamos al comando y capturamos a la bestia! Ah, no es la bestia, qué pedo ¡Puñetas! ¿Cuántos va a haber un abrazo cuando os veas? ¿Que la bestia os va a pedir que le rasguéis la barriga? ¡Más gente! ¡Sabe de nosotros! ¡Muy rojo! ¡Ansioso por matar! ¡El perdido imbécil es! ¡Señor! ¡Sí señor! ¡Señor! ¡Sí señor! ¡Oh! Hay muchos filtros ¿Lo ves? ¿Qué hacemos ahora? ¡Ah, que la verga! Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Aquí! ¡Dónde el moño se habrá escondido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya salgan! ¡Cambio, carajo! ¡Cambio, carajo! Uff, a volar, papá. Papá, a volar, a volar, papi. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? Cuérate, carnal, cuérate, cuérate. Recargar. Venguemos a nuestro camarada. Venguemos a nuestro camarada. Mierda. 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 Bacar. Vamos a bindear más y... Puff, puf, puf, puf. Oh, qué l... ¿Cuánto está abriendo, mijo? La Dora. Qué pedo contigo. Estás loquita, ¿verdad, hija? Pico, no aguanto el estilo neutrón de estos carnales. Vamos. Modo sigilo, modo sigilo, vamos. Otra vez ellos, negro y rojo. Temen y quieren matarte. Nomás son un chingo. Ah, esta mamá se descargó. Me descargo, pero te la vamos a cargar. No aguanto. Ya no tengo Climors. No menos. Cambio de filtro. No. 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 No, no. No. No... No. 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 Uno menos. Otro menos. ¡Uy no! ¡Headshot! ¡Uy no! ¡Muy no! ¡Headshot! ¡OH! ¡Me han dado! ¡Me he puesto! ¡Esto está convulsionando! Están dando convulsiones Ya son todos Creo que ya Luteándolos, luteándolos Luteándolos, luteándolos Ah, está muy lejos La, 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 luteándolos, luteándolos El loot Ahí está Vámonos por aquí Supongo que es por aquí Por aquí Por aquí Filtro Pasamos, la estación Luteándolos, luteándolos Sí, él te conoce Él me conoce Ahora, 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 ahora Toma, la barbo Ya se volvió el sicario, el pinche Puro Por supuesto En D6 nunca pasa nada Te preguntas por qué montamos guardias Parece importante Bien, posición Qué pedo Cosas radiactivas Perfecto, Lashnitsky Es tu turno, camarada Morozov Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Sheslav Andrévich de Venecia Sus bandidos creen que soy uno de ellos Y si les pagamos Ahórrame los detalles Necesito resultados ¿Está clara tu tarea, camarada Lashnitsky? Sí, camarada general Ya veremos Tengo un comodín Tú Qué pedo Estamos viendo Subtítulos Adelante Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel Es la parte más importante Y no se lo puedo confiar a nadie más No me defrautes No lo haré, camarada general Interesante Pero estoy muy cansado Tengo que parar Qué pedo Vamos a matarlo por mamoncito Era muy mal Peligroso Empiezo a entender por qué matáis A ver por qué Para chimpanzer Decretos, planes M A ver, carnal Estás loco M Llega la Plaza Roja No puedo pasarlo Obviamente que no vamos A llegar a la Plaza Roja Ya cruzamos la cochera No hay nada No, al parecer no hay nada Si se llego Uh, el libro El libro de Metro Last Night Papapam Papapam Estamos brincando de felicidad Quien siembra vientos Recoge tempestades El oscuro me abrió los pensamientos del Snitsky Sé todo lo que él sabe El pasado Arde en su interior La semilla que Corbuth sembró Ha dado buenos frutos Se está celebrando una conferencia de paz en la polis Qué risa La guerra ya ha empezado Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro Cualquier intento de detenerla Es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos Afrontar el remolino Uy, no se van a armar los dinobergados Entra la ciudad muerta y encuentro el modo de entrar a la plaza roja ¿Puedo? Nos teletransportamos Uy, un mob O sea, un mob ¡Llavesita! ¡Vamos! 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 Una vez más recorremos la superficie, o la otra vez, una cripta urbana de ciudad de un héroe caído, una ciudad que ha perdido el alma, ya no es mía, ya no es mi ciudad natal, mi ciudad natal ha quedado atrás, pero es la de un pequeño oscuro, extraño. No hay nada más, otro filtro, hubo filtro. ¿Cómo que voy por aquí? Cuido con mis drogas. ¡Ay, qué buena! Y el pequeño humano busca a otro humano. Uno como tú. ¿Una mujer? Sí. Una mujer. Madre. Yo con las drogas. ¿Qué pedo con las drogas? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Extraño. Me siento mal allá abajo. No arriba. Te utilizo. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. No hay nada acá atrás que podamos recoger. ¿Qué pedo con las drogas? ¿Qué pedo con las drogas? No hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nada. ¿Por qué? No hay nada. Uy, una máscara nueva. Este es lo mismo, ¿no? ¿Qué diferencia hay con este? Ah, son ballistas. Vamos a ver. Ah, me gustan más mis piedritas. Ah, no más. Tengo que cambiar la cosa. La cosa esta ya me la destruyó el pich perro ese. ¿Qué pedo con esto? A ver, bueno, bueno, bueno. Ah, hasta que nos dejó este video no se olviden de darle like, comentar, que es lo más importante. Compartir, que también es importante. Suscribirse, que también es lo más importante. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Metro Last Night. No.